Muy buenos días, les damos la más cordiales bienvenida a la sesión número 28 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, colegiada con la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Hoy día, martes 9 de agosto de 2023, siendo las 8.51 del día de hoy, damos por iniciada esta reunión, para lo cual pido a nuestro secretario, el regidor Mario, tome lista de esténfice y verificación de coro. Adelante, regidor. Con gusto. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. María Dolores Aceves González. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Arturo Pérez Martínez. Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Le informo, regidora presidenta, que tenemos seis de nueve ediles, por lo cual, por lo tal, hay coro. Es cuanto. Agradezco mucho, regidor Mario. Bien, pues pasamos entonces al punto número dos, que es la lectura del orden del día. Adelante, regidor. Con gusto. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Como punto número dos, propuesta del orden del día. Y en su caso, aprobación. Como punto número tres, en sesión ordinaria de ayuntamiento número setenta y tres, de fecha de veinte de julio del presente año. Y mediante el acuerdo número setecientos treinta guión veinte veintiuno diagonal veinte veinticuatro, se turna la copia del oficio CPL guión sin número veintitrés, de fecha de veintitrés de junio del dos mil veintitrés, suscrito por el secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se remite el acuerdo legislativo número mil quinientos treinta y seis veintitrés, a través del cual se formula un respetuoso exhorto, donde se invita a participar en la instalación de una mesa de diálogo para analizar, desarrollar y promover pacto por la vivienda asequible para las jefas de familia. ¿Es cuánto? Ya, perdón, como punto número cuatro, puntos varios. Y como punto número cinco, clausura. Excelente, gracias, regidor. Compaños de Diles, pues les pido, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, o tienen alguna modificación, le indiquen en este momento. ¿Están de acuerdo? Levanten su mano, por favor. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al punto número tres, regidor. Con gusto. En sesión extraordinaria de Ayuntamiento, número setenta y tres, de fecha de veinte de julio del presente año, y mediante el acuerdo setecientos treinta guión veinte veintiuno diagonal veinte veinticuatro, se turna copia del oficio CPL sin número veintitrés, de fecha del veintitrés de junio del dos mil veintitrés, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se remite el acuerdo legislativo número mil quinientos treinta y seis, guión veintitrés, a través del cual se formula un respetuoso exhorto, donde se invita a participar en la instalación de una mesa de diálogo para analizar, desarrollar y promover pacto por la vivienda asequible para las jefas de familia. Es cuanto, presidenta. Gracias, regidor Mario. Es acompañada por nuestra presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de Lanillas. Platicando este tema, queremos proponer a nuestros compañeros ediles que se turnen a, en mi caso, para dar respuesta a este exhorto que nos hace el Congreso del Estado, que es el pacto por la vivienda asequible para las jefas de familia, turnar esta instrucción para que la Dirección de Promoción Económica analice y valore si hay una posibilidad de dar respuesta a este exhorto. Y por parte de la Comisión Edilicia, que preside nuestra regidora Rosa Adriana, de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de las Niñas, pues lo turnaría, comenta, a la Dirección de Igualdad Sustantiva. Esa es nuestra propuesta. ¿Algún comentario, compañeros ediles, referente a cómo se cree dar seguimiento al turno? Adelante, regidora Rosa Adriana. Muchas gracias, presidenta de la Comisión. Buenos días, compañeros. Gracias por estar aquí. Pues si bien lo comentamos anteriormente la regidora y yo, creo que sería lo mejor para que este exhorto tuviera atención, pero no solamente atención, sino también que dichas dependencias se den a la tarea de investigar si existen fondos federales o estatales donde se pueda brindar a las jefas de familia pues esta vivienda asequible. Yo sé que es muy importante este exhorto que nos hacen llegar, lamentablemente no nos lo hacen llegar ya con algún programa institucional, sino que va a ser tarea de estas dependencias el buscar si existe alguna bolsa para poder brindarles a las jefas de familia pues una vivienda. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario, participación de ustedes, compañeros? Adelante, regidor Francisco. Buenos días a todas y a todos. Yo considero importante que no nada más se turne el exhorto, sino que se lleguen, hagan llegar las indicaciones, o sea, que esperamos nosotros de turnar el exhorto, ¿no? Porque pues pasamos la papa caliente y cambia la administración y nunca se hizo nada, ¿no? Yo sugeriría tres cosas. Si se va a turnar a promoción económica, que se turne pidiendo el censo municipal, incluyendo todo el municipio, las delegaciones, cuántos hogares tienen como jefa en la cabeza una jefa de familia en Tepatitlán, ¿no? Habla de que hay 33 de cada 100 a nivel nacional, pero hay que verificar en Tepatitlán cuántas son, y este 33%, más o menos son 40 mil hogares, a cuánto equivale, ¿no? El segundo es que se instruya, que se haga la mesa, que por ahí viene en el exhorto, o sea, que se haga una actividad, una mesa de trabajo donde se convoque a las áreas pertinentes, sean federales, estatales o municipales, pero que sí se haga esa mesa. Y finalmente, que se haga una propuesta de reglas de operación para poder ofertar apoyos a los hogares que cuentan con una jefa de familia, ¿no? Que considero que si no estamos en condiciones de ofrecer la vivienda social, que se pueda dar un apoyo, así como se hacen los apoyos sociales con sus reglas de operación y que llegue a quien más, a la población más vulnerable, ¿no? Entonces, que tomemos el acuerdo de sí turnarlo, pero turnar no solamente el exhorto, porque pues así como nos llega a nosotros el exhorto turnado del legislativo y nos preguntamos qué es lo que piden, pues también lo vamos a pasar la bolita y una dirección que no va a recibir la instrucción, ¿no? Entonces, yo considero que se haga el censo, se realice en la mesa que mencionan el exhorto de trabajo y que se busque la posibilidad de aquí a diciembre, que hablamos de presupuestos, de que se haga un programa de apoyo social para jefas, madres de familia, dirigido no a los gastos corrientes, sino a la vivienda, ¿no? Aquellas que sí necesiten cubrir el gasto de vivienda. Esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero sugerir también, bueno, en cuanto a saber qué programas hay, como lo comentaba la regidora social, Rosa Adriana, de vivienda a nivel federal o estatal, pues tenemos un área de gestión. Yo, si están de acuerdo, lo turnaríamos de esta manera. Promoción económica, buscar un recurso para poder dar ayuda, si lo hubiere, como bien lo dice, en ese tema, igualdad sustantiva, pues el censo, porque es un tema de mujeres y niños, y gestión a realizar los programas que hay de apoyo. Yo creo que sería derivar con el perfil que cada dependencia tiene, cada uno de los tres puntos no se asisten de acuerdo. El acuerdo lo sugiero de la siguiente manera. Se turna el exhorto. Dirección de Comunicación Económica para su análisis, así como su dirección. Así como la dirección de Igualdad Sustantiva para su análisis, investigación y probable ejecución, y pedir censos. ¿De cuántas jefas de familia hay en el municipio? ¿Cuántos hogares existen con jefa de familia? El próximo punto, realizar las gestiones correspondientes para la viabilidad del recurso. Así es, ver la viabilidad del recurso. ¿Y la gestión será importante invitar también al área de gestión? También, para que ellos busquen. Para que busquen si hay programas federales estatales para brindar este apoyo. Y yo creo que una vez, ya que recaben las dependencias, esta información que se les va a requerir, pues podríamos llevar a cabo la mesa de trabajo para ver qué fue lo que encontraron. Ah, pero eso ya se explicó ahí, sí. Una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo. Bueno, ¿les están de acuerdo con los puntos a aprobar? Claro que sí. Les pido, levanten su mano quien esté de acuerdo en aprobar los puntos expuestos para que de esa manera el acuerdo. ¿Regidor Francisco? No. Queda aprobado por unanimidad. Agradezco a todos. Sí, es cierto. Pasamos al siguiente punto, regidor Mario. Con gusto, como punto número cuatro, puntos varios, es cuanto. ¿Alguien de ustedes trae algún punto varios? Si no hay ningún punto varios, y siendo las nueve con dos minutos del día de hoy, damos por clausurada esta reunión de las Comisiones de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, colegiada con derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de las niñas. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias.